¿Qué tal, botalito? Ay papi ¿Qué tal, botalito? Hola bebé, ¿tú cómo estás? Oh nena, te habla RD Me gustas mucho, morena Ella me dice que me insería que respete que no insiste Y que no lo piense ni por un segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo Esta noche no es normal, va a ser espectacular Me lo dio en un mensaje subliminal Ella quiere que le meta, que la someta Que la agarre y que le dé un besito en la teta Jugaremos, subimos y bajamos Daremos en avión, romperemos un camión Sudaremos como lo hacen los caballos Tú te vienes, yo me desmayo Esta noche yo te doy zapallo Te haces la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero no te atreves Te haces la dura, pero yo sé que te gusta Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Déjate lo hundo, te lo hundo Oye morena, no tengas pena, que lo haremos en la arena Déjate llevar por esta plena, mi nena Donde volará tu sentido, y yo romperé tu vestido Vestido morado, que me encantó, no es relao A media pierna, dale, dale, dale a esta voz Me tienes volado, acelerado Y perdón, 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 perdón Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves RRRRR 300 libres encima RT RT, maravilla Miss Tapongas Making Mi Roger Gomes, my father El Mini, bienvenido a la familia Beatmaker Studio El Ciervo destruye esa calle Y perdú... Maravilla, esto es tan mal como siempre R, R, R